En este video voy a ver los 6 tamaños más comunes de tuberías que vas a ocupar para instalar la plomería en tu casa. Y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Josh y este canal se trata de construir tu propia casa y ahorrar mucho dinero. Asegúrate de suscribirte y activa la campana para recibir una notificación cada que publica un video y deja un like en este video y eso es todo lo que pido a cambio de hacerlo. Los 6 tamaños comunes de tuberías son los siguientes. Tenemos la línea de presión de media pulgada y puedes usar ya sea PEX o CPVC. Así que eso es lo que vas a necesitar y llega directamente hasta los accesorios de cada uno de los accesorios de la plomería. Y si ves aquí, tenemos el siguiente tamaño que es la tubería de agua de 3 cuartos de pulgada y también puedes usar ya sea PEX o CBVC para esto y esta será la línea principal que alimentará toda la tubería de media pulgada que se dirige hacia tus accesorios. Así que se bifurcará desde la línea principal y se dirigirá directamente a cada accesorio. Y después cuando se trata de las líneas de desagüe, el tamaño mínimo de ajuste que usarás es esta tubería de PVC de una pulgada y media. Esta es simplemente tubería de PVC blanca regular y también hay otro tipo de tubería que puedes conseguir que es la tubería de ABS negra, pero siempre utilizo la tubería de PVC blanca. Y el siguiente tamaño es la tubería de PVC de dos pulgadas y luego tenemos la de tres pulgadas y luego la de cuatro. Así que vamos a pasar al pizarrón y voy a explicar cuándo usar cada una de estas tuberías. ¡Empecemos! Bien, lo que hice fue colocar todos los accesorios aquí, como el inodoro, la ducha, etc. y este será el de drenado y este es donde se dirigirá a cada uno de esos accesorios. Así es que voy a estar usando mi marcador rojo para las líneas de desagüe, así que el inodoro requerirá la línea de desagüe más grande que será del mismo tamaño que la línea de desagüe que sale de tu casa y eso será de tres pulgadas de PVC. Entonces, esto fue el segundo tamaño más grande, no tan grande como la de cuatro pulgadas. Bueno, a continuación tenemos la ducha. Cuando digo ducha, me refiero a una ducha normal, ya sea una base que hayas fabricado o una base de ducha de fibra de vidrio pre-hecha, ya que todas requieren una tubería de PVC de dos pulgadas. Ahora, esto es el estándar para casi todas las duchas, así que adquiere un poco de tubería de PVC de dos pulgadas si vas a terminar instalando una ducha. Ahora, aquí está lo interesante, al menos siempre he encontrado esto interesante y esto es, una combinación de bañera y ducha requiere una tubería de una pulgada y media, lo creas o no, y será de PVC. Siempre me ha parecido esto muy interesante porque tu ducha es de dos pulgadas, pero si es una combinación de bañera y ducha, es de una pulgada y media. Aún así, puedes obtener un kit que es un poco más pequeño que eso y en realidad va a una pulgada y media, pero eso es para otro video, pero cuando estés instalando la plomería será de pulgada y media. El lavabo del baño será de pulgada y media, de PVC. El lavabo de la cocina, no voy a pasar mucho tiempo explicando esto ya que es lo mismo, pero una pulgada y media, PVC. Y ahora vamos a cambiar de la pulgada y media y vamos a hablar del desagüe de la lavadora. Si viste mi video de ayer, pondré un enlace a una tarjeta aquí arriba si quieres echarle un vistazo, pero el desagüe de la lavadora es de dos pulgadas de BBC. Y en cuanto al tanque de agua caliente, no tiene un desagüe. Ok, debí haberlo mencionado aquí por las razones de la línea de agua, pero bueno, estos son todos los tamaños de línea de desagüe. Si estás a punto de realizar la instalación inicial de la plomería en tu casa, tienes todos los tamaños que necesitas por accesorio. Y ahora, en cuanto al suministro de agua, tenemos media pulgada y puedes usar ya sea PEX o CPBC. Cualquiera de los dos funciona. Yo prefiero PEX porque no requiere pegamento. Así que, para el suministro de agua que va a todas estas líneas, hasta acá abajo, todas ellas serán de media pulgada de PEX o CPBC. La excepción es el tanque de agua caliente, que disculpen debería haberme extendido hasta acá, pero el tanque de agua caliente será la excepción. Este será alimentado con 3 cuartos de pulgada de PEX o CPBC. En resumen, la línea de agua de 3 cuartos de pulgada, algunas personas utilizan cobre, pero el cobre me parece a mí un poco ya anticuado. Entonces, esta será tu tabla de medidas, tamaños, media pulgada de PEX o CPBC para todas tus líneas de presión, excepto que el suministro del tanque de agua caliente será de 3 cuartos de pulgada, y luego todos estos tamaños de desagua para lo que ves aquí. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora te mostraré un diseño simple de cómo ejecutar tus líneas de desagüe y líneas de presión. Muy bien, voy a usar mi marcador rojo para dibujar el diseño de las líneas de desagüe. Entonces, dibujémoslo de esta forma. Cuando tienes un desagüe, digamos que este es tu desagüe principal aquí, ¿ok? Y aquí es donde entra la tubería de 4 pulgadas, y esta es la de 3 pulgadas, ¿ok? Ahora, cuando sales de la casa aquí, aumentarás el tamaño a una tubería de 4 pulgadas. Y esto se conectará con el alcantarillado público o con tu campo séptico. Según como tengas configurado tu sistema séptico, esto es lo que usarás, una tubería de 4 pulgadas. Pero cuando se trata del lado de 3 pulgadas, esta es la tubería principal que atraviesa tu casa, entonces te conectarás a ella con una tubería de 1 pulgada y media o 2 pulgadas dependiendo del accesorio. Si vas aquí a la lavadora, usarías una tubería de 2 pulgadas que desemboca la de 3, y si tienes, digamos, un lavabo aquí, entonces esta sería de 1 pulgada y media. Bien, entonces ahora vamos a hablar de cómo se ramifican todas estas líneas desde la línea principal de desagüe hacia tus accesorios. Y ahora cambiaremos a color azul para nuestras líneas de agua. Siempre hago un tronco principal y extiendo a partir de ahí mis líneas de agua. Por lo que es un concepto similar, tendrás un tronco principal de 3 cuartos de pulgada, así que esto es de 3 cuartos de pulgada, y eso será el tronco principal que se dirige a todos tus accesorios. Luego te ramificas desde ahí hacia donde lo necesites. Digamos que aquí tienes un lavabo, y luego acá digamos que tienes una ducha, y así sucesivamente. Supongo que puedes entender la idea. Tenemos ese tronco y luego se ramifica. Y hay otra forma de hacer este suministro de agua y te mostraré esa opción rápidamente. Ahora te mostraré lo que se llama el sistema de distribución tipo manifold. ¿Cuándo se trata de líneas de presión? Personalmente nunca lo he usado, pero estoy seguro de que hay casos en los que podría ser una mejor opción. Después de investigar descubrí que no es tan eficiente como el método del tronco y demás. Pero bueno, el sistema manifold implica comprar un dispositivo cuadrado que tiene tu línea de presión principal, ya sea la línea de agua fría o caliente, y se conecta a lo que se llama un manifold. Luego el agua se distribuye desde aquí a cada tubería de forma independiente. Entonces, estás haciendo líneas directas hacia cada accesorio. Entonces, digamos que aquí es para la ducha, y supongamos que esta es para el ababo, y así sucesivamente. Y luego tendrías algunas líneas saliendo de este lado, yendo a donde sea necesario. Entonces, esa es una forma interesante de hacerlo, pero personalmente nunca he visto muchos beneficios de hacerlo de esta forma, por eso nunca lo hice. Y nuevamente, todas estas son líneas de media pulgada que salen de ahí. Es solo otra forma en que puedes hacerlo. Muy bien chicos, pues eso es todo. Quería mostrarles un video rápido sobre plomería inicial, y de nuevo, mi nombre es George. Este canal se trata de construir tu casa y ahorrar mucho dinero. Asegúrate de suscribirte, activa la campana y destruye el botón de like. Es todo lo que pido a cambio de estos videos. Bien chicos, tengo que seguir trabajando en el baño, así que me pondré con manos a la obra, y los veo en el próximo video. ¡Paz!